John Cerna es un joven universitario que fue apresado por la dictadura en febrero de 2020. Pasó más de mil días en la cárcel, de los cuales más de 800 estuvo recluido en una celda de máxima seguridad. El joven reo político conocido como El Tigrillo habló con mi colega Alejandra Padilla sobre su encierro, el destierro hacia Estados Unidos y el despojo de su nacionalidad, su involucramiento en la lucha cívica a partir de 2018 y el futuro de las fuerzas pro-democracia que buscan una salida a la crisis que vive Nicaragua. Veamos la entrevista. Gracias John por esta entrevista para esta noche. Permaneciste 1,075 días como preso político de la dictadura tras ser capturado el 28 de febrero de 2020 por la policía en Managua. ¿Esperabas esa detención? Sí lo esperaba, como resultado de haber participado en las protestas desde el 18 de abril. Toda la participación que tuvimos en las diferentes universidades, en el recinto de Luna Managua, en el recinto de la Agraria. Entonces básicamente todos los chavalos se levantaron desde cada uno de sus puntos, en los cuales fuimos partícipes. Y también en mi caso pues nos tocó vivir el ataque a la Divina Misericordia el 13 de julio de ese año. Entonces como antecedente también tenía el habernos tomado el recinto central de la UNIN donde se encuentra el Data Center Nacional. Entonces fuimos detenidos luego el 25 de agosto del 2018 y a partir de ese momento habían girado una orden en mi contra. Si bien el resultado inmediato fue la expulsión de parte de la universidad, lo que no prescribió fue la acusación de parte de la policía por haber interferido en el proceso normal de lo que es el Data Center Nacional, el NIC.ni. Previo a tu detención el 28 de febrero de 2020, sospechaste en algún momento de que era objeto de vigilancia por parte del régimen y también de la policía. Claro, por supuesto. Como yo había ingresado a estudiar nuevamente en la Universidad Centroamericana, ellos utilizaban a jóvenes para poder investigarnos y seguirnos. De tal modo de que días antes había sido capturado Kevin Solís debido a un incidente al interior de la universidad. Por ende, era inminente nuestra captura debido a la participación también en el último lugar donde había protestas en Nicaragua, que era la UCA. Entonces, es ahí donde yo ya tengo esa sombra a mis espaldas y eso se consuma el día 28 de febrero, donde un operativo de, según ellos, Inteligencia Nacional, su orden era vivo como lo encuentren. Y al momento de que te detienen, ¿te dijeron por qué te estaban deteniendo? ¿Te dijeron de qué te estaban acusando? En ningún momento. Me dijeron, ya estando en el chipote, de qué me iban a acusar para el juicio. Sin embargo, era algo que no era de mi conocimiento debido a que solo fue una excusa para dejarme detenido, porque ellos tenían 48 horas para llevarme a los juzgados. Yo caí preso en un año bisiesto. Entonces, en febrero 29, a mí me llevan a Medicina Legal. Básicamente, me ponen un papel enfrente donde dicen que yo me golpeé en el transcurso, me resbalé mientras ellos me detuvieron con tres costillas fracturadas. Y el día siguiente me llevan al juzgado y me acusan de tráfico de drogas. Y durante ese simulacro de juicio, ¿cuáles fueron las pruebas que presentaron en tu contra? Mira, te explico. El mismo día que a mí me capturan, ocupan mi mochila, la cual yo llevaba a mi computadora, mis documentos de trabajo, y han sacado todo eso. Y en el chipote me sacan una dentro de la misma mochila y me dicen, ¿esa es tu mochila? Sí, claro, es mi mochila. Ok, lo que está dentro también es tuyo. Y entonces sacaron dos paquetes con cinta color gris, que da un peso de al menos tres libras positivo para marihuana, y una bolsa de hielo donde llevan unos 100 gramos de cocaína. Donde básicamente el simulacro fue igual todo el tiempo. De que ellos me detuvieron incluso, habían llenado unas formas donde yo supuestamente estuve detenido en el distrito 1 y el distrito 3, y nunca fue así. Entonces, del mismo modo con los investigadores, cuando básicamente ellos llegan a declarar, llegan a decir de que me detuvieron, había discrepancias incluso con la persona encargada de hacer las pruebas de toxicología, y nada, básicamente era acusarme de algo en los cuales ellos me podrían retener sin ninguna excusa, más que quedarse en ese proceso legal y darme una sentencia de la cual, pues para mí, era absurda. Bueno, tras 200 días encarcelado en la modelo, fuiste trasladado a una celda de máxima seguridad en la que permaneciste hasta el día de tu excarcelación. Bueno, te voy a decir que es necesario mencionar que en los 200 días que permanecí en la modelo, sufrí parotiditis, que es lo que le llaman topa, la inflamación de las glándulas parótidas en el cuello. No tuve acceso a medicamentos, no me daban consulta, mi mamá y mi novia llevaban básicamente una farmacia entera y nunca me la entregaban. Marzo 5 de ese año fue declarado el primer caso de COVID-19 en Nicaragua. Entonces, básicamente estar preso dentro de una pandemia en condiciones de hacinamiento era tan nocivo porque tenía antecedentes de daño pulmonar. Y en junio de ese año contactó a Carlos Alfaro, donde el cual yo había servido de decán en las protestas en 2018. Y ellos, pues, les propongo llevar a cabo una carta donde el cual plantearía nuestra situación. Y fue una de las razones básicas por las cuales, o de las razones principales por las cuales a mí me llevaba a máxima seguridad. El primer día, septiembre 16 de ese año, fui engrilletado, me guindaron por los tobillos, por las muñecas. Perdí la movilidad de mi pierna derecha al perder la circulación al mismo. Bebíamos de 8 a 12 litros de agua diario. Teníamos que almacenarlas porque el agua no llegaba, el medicamento mucho menos. Y en la comida, la famosa chupeta era igual, puras piedras. Estaba perdiendo hueso en las encías. Y todo el tratamiento era solo una pantalla, un parapeto. Donde el cual igual, teníamos restricciones de uso personal, de comida. 40 minutos de visita cada 40 días. Cero contacto con la excusa del COVID. Si bien no nos sacaban a interrogarnos, nos interrogaban con los presos. Y luego nos sacaban a las golpizas, a amarrarnos a una banca de pies y de manos. Porque para ellos era, Biden va a venir a visitar a unos presos. John, era estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería en 2018, cuando estallaron las protestas estudiantiles. Fuiste expulsado por unirte a esas manifestaciones, al igual que otros jóvenes en todo el territorio nicaragüense. ¿Dónde están ahora los jóvenes universitarios que encendieron la llama de la protesta nacional? Podría decirte algo como, nunca nos hemos ido, seguimos entre ustedes. Pero no se reduce a mi persona. No se reduce a mi persona, sino a que cada uno de ellos, aún estando exiliados, aún los que perdieron la vida, están en el corazón de nuestro país. Sin embargo, están con ese ánimo de todavía recuperar esa razón por la cual nosotros empezamos. En algún momento nos toca prepararnos. Y ellos están siendo partícipes del mismo. Aún de manera implícita, aún no apareciendo en ninguna pantalla, donde tampoco es necesario, donde de parte de ellos el rol necesario para tener un mejor país es prepararse. No importa qué tan lejos estemos, nunca nos van a quitar ese sentido de pertenencia, ese amor a nuestra bandera. Por ejemplo, esta camisa yo la ocupé en la modelo como símbolo de protesta, debido a que el blanco es prohibido a lo interno, aún las franjas azules que lleva. Entonces, eso que nos está calado en nuestro corazón, nos permite recordarnos día a día cuál es el trabajo que tenemos que hacer para que un día podamos tener esa Nicaragua que seguimos soñando. En junio de 2020 se publicó en Confidencial una carta que escribiste desde la cárcel y que se titula Desde una prisión de Daniel Ortega, en la cual denuncias que los presos políticos no somos la moneda de cambio por la absolución de crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son tus demandas como estudiante, como joven y como escarcelado político desterrado del régimen? Como estudiante, un punto de partida podría ser una autonomía universitaria real. Donde la ley de autonomía que se creó para el periodo de Somoza era solo igual, una pantalla para beneficiar al gobierno en turno. Lo mismo ahora porque el 6% es solo la excusa donde ellos obtuvieron recursos desde el año 98 que mataron a Roberto González en el Banco Central. Parte de mis exigencias como jóvenes, que nos den el lugar que nos merecemos. Porque realmente requerimos ese espacio donde dejen de pretender utilizarnos solo por ser una imagen, solo por ser algo bonito que se mire en la pantalla mediática, sino que realmente nos den esa oportunidad que nos hemos ganado en cada uno de los espacios, en cada uno de los ambientes de los cuales hemos sido partícipes. ¿Y cómo valorás el futuro de la oposición nicaragüense y el movimiento pro-democracia? El futuro para Nicaragua sigue estando en nuestras manos. No tanto en las manos de los Ortega Murillo, porque ellos siguen teniendo miedo incluso de un solo hombre. Su nombre es Rolando Álvarez. Donde en noviembre de 2021 dijo, Cristo nos levantó, nos liberó. Y del mismo modo, nos podrán quitar la libertad física, pero nunca la libertad mental, la libertad espiritual. ¿Crees que es posible lograr una cohesión, una unidad entre los distintos actores de la oposición para finalmente llevar a cabo una estrategia unificada que permita hacerle frente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua? Sí creo que es posible. Por mínimo que sea la probabilidad, sí lo creo. Sin embargo, para ellos es necesario que dejen a un lado intereses específicos que han habido anteriormente y que siguen habiendo. Entonces, es necesario la unificación de todos los sectores donde el cual seamos copartícipes de este proceso, donde el cual también nos preparemos para llevar a cabo dicha acción que por el momento, vuelvo y repito, parece utópico. Sin embargo, para mí, ese emblema que tenemos en nuestra moneda, en el Córdoba, donde dice, en Dios confiamos. Entonces, en Dios confío el hecho de que siga estando con vida, en Dios confío de que todavía tengamos ese futuro para nuestras generaciones venideras, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces, en Dios confío el hecho de que podamos llevar a cabo un trabajo continuo, completo, y podamos abarcar cada una de las diferentes áreas para este futuro que anhelamos. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Bueno, un día será de día. Y para mí fue de día, ese momento, el 8 de febrero, donde a las 10 de la noche me sacaron de la celda de máxima seguridad y empezó un nuevo camino, donde un haz de luz entró por esa puerta, por mínimo que sea, y me sigue permitiendo tener ese chance para prepararme, para apoyar a los míos, trabajar por mi familia, por mis amigos, por nuestra nación. Yo incluso recuerdo una frase de Pablo Neruda citada en un libro de Isabel Alléndez que se llama De Amor y de Sombra, donde dice, yo llevo a nuestra nación, donde sea que vaya, no importa qué tan lejos sea. Entonces, sigue siendo de mi modo, estoy seguro de algo, y que si te lo puedo afirmar es que volveremos a nuestro país, no importa qué tan lejos estemos, no importa si pasan 5 años, si pasan 10 o pasan 20, porque nacimos ahí. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. Gracias. 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 Gracias.